Ya que ya 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 Aquí está un nino, yo soy el mejor Yo ando con él y con papá A mí yo me pego a mazolear Yo me pego a mazolear Yo ando con él y con papá A mí yo me pego a mazolear Yo me pego a mazolear Yo ando con él, yo ando con papá Yo soy el mejor, aquí está un nino 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 Bianchi, Mari Me va Yo ando con él Bianchi, ah Bianchi, ah